Robert Frías, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, ratificó este miércoles que el gremio estará vigilante ante la situación que impera en el concurso de oposición y las demás. Bueno, ADP ha venido denunciando la situación con el concurso de oposición, la realidad que se ha generado, que se está viviendo, y nosotros aspiramos a que el Ministerio de Educación haga uso de su sensatez y pueda dar respuesta, una respuesta significativa y que los postulantes puedan quedar conformes con dicha respuesta del Ministerio de Educación. Porque hasta el día de hoy, este concurso de oposición docente 2019 ha vulnerado todos los derechos de los postulantes, incluso ha violentado su propia ordenanza, la 29-2019, que es la que reglamenta dicho concurso. Robert Frías, dirigente de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, seccional San Francisco de Macorís, ratificó este miércoles que el gremio estará vigilante ante la situación que impera en el concurso de oposición y las demandas exigidas por el gremio. Además de lo del concurso de oposición, la ADP se movilizó exigiendo a las autoridades del Ministerio de Educación que den respuestas a las necesidades fundamentales de las obras de San Francisco de Macorís, como son la situación de la Escuela Patria Mercedes Mirabal de la Comunidad de Los Cacaos, el Centro Educativo Ángel Marte Rosa de la Comunidad de Madeja, la Escuela de Loma de la Joya, la Escuela de Sollo Manzueta de Herrera de Cuava, la evaluación al desempeño, que ha sido un desastre, ha sido una falta de respeto a la clase magisterial de la República Dominicana, y aumento salarial para los jubilados y pensionados que ya tienen más de seis años, que no reciben un peso para que ellos puedan tener un salario digno. Entonces, mientras tanto, la inflación, el alto costo de la canasta básica, se traga el salario de los jubilados y pensionados. Además, también, que los recursos de descentralización lleguen a los centros educativos. Afirma que las múltiples problemáticas en centros educativos deben ser resueltas por el Ministerio de Educación. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona. ¡Gracias!